Las protestas en Kazajistán, las cuales empezaron el domingo a causa de la alza en los precios de los combustibles, se extendieron por todo el territorio. Todo comenzó en la ciudad de Hanaosen, una de las más ricas del país debido a la extracción de petróleo, pero que paradójicamente no ha logrado trasladar ese bienestar y esa prosperidad a gran parte de su población. Como diríamos en Colombia, el incremento en casi el doble de los precios del petróleo y del gas fue el florero de Llorente. Y aunque en un principio los kazajos salieron masivamente a reclamar por ese hecho, las demás demandas sociales empezaron a hacer metástasis. De tal suerte que las personas ahora no solo piden que bajen los precios de los combustibles, cosa a lo que el presidente de Kazajistán, Kassin Yomar Tokaep, ya accedió, un poco tarde, habrá que decirlo, sino que los kazajos ahora exigen la caída del régimen, la democratización de la elección de los gobernadores locales, que por el momento son nombrados por el jefe de Estado, el fin de las detenciones activistas cívicos y detractores del gobierno, acabar la corrupción, entre otras cosas. Lo cierto es que las protestas se han tomado, se han tornado tan violentas que Tokaep ha pedido el auxilio de Moscú a la OTAN de Putin, llamada Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la cual tiene como miembros a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, y que además tiene como países observadores a Afganistán y a Serbia. Conforme con algunos expertos en temas de oriente, será muy difícil que las potencias y las democracias occidentales no se pongan a favor de los manifestantes, pues sus peticiones van en concordancia con lo que en Occidente se da por hecho, los derechos humanos, la democracia liberal, el respeto a la prensa y las garantías a la oposición. De manera que Kazajistán terminará estrechando sus lazos con Rusia, ya que comparten modelos políticos similares. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la represión del régimen y la violencia de los manifestantes ha dejado como saldo más de mil personas heridas y dos uniformados kazajos muertos. La situación sin duda genera preocupación en Moscú, porque al margen de que el acercamiento de Astana le favorezca esas protestas que pueden extender hacia su territorio, debido a que como lo dije anteriormente, su modelo político autoritario es bastante parecido y la gente en Rusia empieza a mostrar arrasgo por Putin, quien ha detentado el poder en el Kremlin desde el año 2000, salvo un periodo del 2008 al 2012, cuando Dmitry Medvedev, su mano derecha, fue presidente. Así pues, Vladimir Putin ya desplegó su fuerza de paz en Kazajistán, aunque no se sabe con exactitud el número de efectivos, podría ascender a miles, tomando en consideración que Rusia tiene la mayor capacidad de tropas aerotransportadas del mundo. Por su parte, Armenia envió 70 soldados. ¿Qué ocurrirá con la región? ¿Desencadenarán estas protestas en la caída del régimen en Kazajistán y se reproducirán también en Rusia? Déjenoslo saber en las redes sociales.